La historia se escribió así. Pero ellos también cosechaban el maíz, la piña, la batata y otros tubérculos. El cultivo se hacía en conucos. También se alimentaban de frutas silvestres tales como el coco, la guayaba, el mamey, el caimito y otros. El cazabe de yuca sin embargo seguía siendo lo mejor. Un intercambio del cual se produjo un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo. Pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así.